Luego de su eliminación en la Copa Libertadores y con un difícil paso a la liguilla, a unos días de enfrentarse a las Águilas del América, el técnico de Santos Laguna, Pedro Caizinha, asegura que su equipo está comprometido y a pesar de que será una eliminatoria difícil, van a seguir adelante en la liguilla. Entonces el momento ahora es de sermos inteligentes, de sermos claros y concentrar en lo que es el todo, en lo que es una estrategia de juego y que todos participen en eso, creo que en eso estamos, creo que el equipo se ve ilusionado, creo que el equipo está comprometido con lo que es el jugar en el todo, de acuerdo con lo que es una estrategia y todos quieren cumplir con sus tareas y funciones y seguro que si de acuerdo con eso vamos a hacer bien las cosas, va a ser una eliminatoria difícil, pero vamos a seguir adelante. Oribe Peralta considera que su equipo va a trabajar y hará lo mejor para avanzar a la siguiente fase, además dijo que el América es para él un equipo como cualquier otro y que el partido solo es importante para avanzar a la semifinal. Nos consideramos un equipo que vamos a trabajar, a dar lo mejor de nosotros para avanzar en la fase. ¿Conocides con lo que comentaba Pedro, de que es distinto enfrentar a la América, ¿reviste enfrentar a la América? Pues porque los medios le dan mucha importancia, pero para mí es un equipo como cualquier otro. ¿De ganarle a ustedes no significaría nada especial, eliminar a la América? Es eliminar a la América y eso es avanzar en la fase y ganar un partido importante para nosotros porque te representa estar en la semifinal. Santos Laguna enfrentará a los de Coapa en su partido de ida el próximo miércoles a las 20 horas y la vuelta se llevará a cabo en punto de las 9 de la noche el sábado 3 de mayo en el territorio Santos Modelo.